A tres años de los sismos y como parte del Programa Nacional de Reconstrucción, la Secretaría de Cultura y el INAH en Morelos han restaurado 167 inmuebles y 47 conjuntos de bienes muebles asociados a estos. Ello significa un avance del 64% en esta tarea monumental. Los sismos afectaron muchos templos de las comunidades, monumentos históricos y zonas arqueológicas. Los 92 inmuebles que se están atendiendo tienen avances de entre el 40 y el 80%. Entre ellos, hay verdaderas joyas conventuales Patrimonio de la Humanidad. Para atender esta misión sin precedente, el INAH en Morelos ha recibido el apoyo solidario de fundaciones privadas. De la UNESCO y de países hermanos como Chile, Hungría e Italia, que han contribuido a la restauración de esta valiosa herencia cultural. Al día de hoy, son muchos los recintos que se han entregado a las comunidades para su uso y disfrute en mejores condiciones de estabilidad estructural. Estos logros han sido posibles gracias a la coordinación con las autoridades eclesiásticas y, desde luego, con el Gobierno del Estado de Morelos, los gobiernos municipales y las comunidades. Pero la tarea aún continúa y no habrá de detenerse hasta no haber restaurado el 100% de los bienes afectados. La recuperación del patrimonio cultural demanda experiencia, criterios especializados y suma de voluntades. Es un compromiso ineludible que el Gobierno de México ha asumido con la convicción de que el legado cultural de Morelos es también símbolo de identidad, factor de cohesión y testimonio palpable de la grandeza de México. Gobierno de México El año 2017 dejó una huella dolorosa en la memoria de los mexicanos. Los sismos de septiembre constituyeron una tragedia nacional, no solo por la pérdida lamentable de vidas, sino también por la fuerte afectación al patrimonio cultural. Un hecho que lastimó al pueblo, que laceró sus costumbres, trastocó sus valores de identidad y lo obligó a adaptarse a nuevas circunstancias de vida comunitaria. De 2.340 templos dañados, algunos con colapsos mayores que comprometen su estabilidad y permanencia, así como de 6.000 bienes afectados como retablos, pinturas y esculturas, imágenes depositarias de la creencia y la fe de los pueblos. Para ellos, los templos devastados son más que muros de piedra caídos, son testigos del devenir histórico, son testimonio de fe y refugio ante el dolor, son vínculo con lo sagrado y lazo de unión con los semejantes. A estas comunidades nos debemos, y les reiteramos la certeza de que, a paso lento pero firme y especializado, día a día se avanza en la recuperación del patrimonio. La reconstrucción de bienes culturales ha contribuido también a la economía de los pueblos, al reactivar la industria de la construcción local. El programa ha dado trabajo a más de 30.000 personas al poner énfasis en la utilización de la mano de obra de las propias comunidades, puesto que son ellas quienes mejor conocen las técnicas ancestrales de edificación. Actualmente, hemos logrado la restauración de 1.101 templos. Se trata de obras que han sido devueltas al pueblo, permitiéndole reactivar sus dinámicas de vida en medio de la algarabía, el júbilo y la gratitud, y compartiendo la idea de que el patrimonio cultural es de todos, y de todos la responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y restaurarlo. Hoy, la recuperación del legado histórico dañado por los sismos de 2017 plantea nuevas incógnitas y desafíos por vencer. Por ello, se requiere reforzar el respaldo institucional ante el compromiso de esta noble tarea que la Secretaría de Cultura y el INAH han asumido como ineludible e impostergable. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia